hola a todos aquí mister janetán y bienvenidos a una vez más a holy magic century y vamos a y ya hemos enfrentado a solvary el cual resulta ser que es quien fue el que robó la el orbe de tierra del casillo de don doran y una cosa curiosa resulta que don doran es la capital de kenyshire esta no es una gema ordinaria que tiene que tienes no dejes que algo le pase tengo un presentimiento que serás capaz de liberar su poder y vamos a entrar vamos a salir del hotel y nos dirigimos al casillo de don doran y nos vamos directamente a la sala del trono en donde se ubica el rey scott ford o creo que se llama así así es has tenido éxito cuando donde mis valientes caballeros fallaron han fallado justo como el gran abod me lo dijo aquí están tú aquí está por recuperar el orbe de tierra de tierra te ayudará en la búsqueda de tu padre y el libro el eta te escucha cuidadosamente una puerta escondida en dentro detrás del trono está abierta pues puedes ir por algún tesoro que necesitas tu coraje debe ser recompensado otra vez me equivoqué botón bueno en la costumbre y por cierto como ven el amuleto de plata aumenta es como spirit amor nivel 1 bueno aún conservamos el orbe de tierra wow un espíritu genial vamos a aumentar el poder de la tierra y vamos por unos cofres una poción de salud una poción de salud el cual es nos cura 150 de salud lo necesitaremos más tarde en un futuro una réplica vamos a una réplica que nos ayuda a escapar de la batalla y si te resulta que es una muñeca pensé que era una cara al principio de la primera presión que vi es una calavera pero no es una muñeca sustituye esta muñeca para para que escapes de una pelea lo cual no me interesa por bueno me podría servir en caso tal que haya batallas que no pueda ganar o esté muy bajo de vida o algo por decirlo la bebida del héroe y nos recupera 40 de de mp en estos momentos podría servir si lo usamos de una pero no no es necesario bueno y vamos a salir de don doran a nuestro destino así que nos vemos en el bosque color ya estamos de vuelta a ya estamos en el bosque color y como dato curioso el mapa que ven ahí es toda la región de don doran qué esto don doran es toda la región de digo de kenyshire don doran es la capital de kenyshire con razón el castillo y ahorita bueno ya lo vieron en el mapa como ven es el por el momento estamos en don doran digo en kenyshire y estamos en el bosque connor y resulta que en el reino no era don doran sino que me sale resulta que que me sale es la capital del reino de don doran digo era al revés don doran es la capital del reino de kenyshire bueno podemos aumentar la evasión pero no me interesa toma mientras marion lastin me da solo un golpe yo les propino tres con el poder del viento en el camino voy curándome y ahora vamos a seguir entre más sucede la magia más mp adquiero más mp máximos adquiero estamos enfrentándonos al caballero rana pelea de viento cortante nivel 2 y ganamos y ese es el camino que no les enseñé en el anterior capítulo muchas gracias por enseñarme el camino cobol gracias por enseñarme el espíritu que está al lado del árbol por lo visto entre a veces hay que tomar cierta distancia para que no me dé el ataque y listo me equivoco de botón y ahora sí el lago el lago el lago kilderi está ubicado al sur del bosque ahora sí ya el poder de la tierra ya los elimina de una a los murciélagos vamos a atacar con el pilar del agua y ganamos voy curando para no estar aunque no sé mal de vida para para no ser en estado crítico curiosamente antes antes acababa con esos murciélagos con pinzas de mantis con el ataque de la tierra pero ahora ya no bueno cosas que pasan y llegamos a la puerta que nos lleva al lago kilderi pero antes vamos a pillar el cofre y conseguimos otra dewdrop por qué no y estamos en nueva región estamos ahora salimos del bosque del bosque connor y vamos a ir al y si como ven ahora ya estamos en don doran flats y ahora sí nos vamos bueno nuestro destino podría ser el bosque glenclaw creo yo vamos a ver voy a mirar a menudo porque me puedo perder ahora vamos al primero vamos al sur a ver bueno parece las formas evolucionadas de los murciélagos ¿serio? fallé well es que hay hay ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a intentar con viento a ver cómo les... ¡Ups! Me equivoco de botón ¡Poder de ataque ha aumentado! ¡Y ganamos! Vamos curándonos poco a poco A costa de los MPs, pero bueno Los recuperaremos corriendo Y listo Y tenemos otro espíritu más Y no hemos aprendido nada nuevo del elemento tierra Del espíritu de tierra Y eso es... bueno Vamos a atacar con bola de fuego Mad Doll Estamos probando con distintos ataques Venganza Y ganamos Y ahora sí Vamos curándonos Y aquí no hay espíritus por el camino Ahora si mal no me equivoco Estamos... Por otro camino El cual... Lo tomaremos Según el mapa No... Lo tomaremos dando la vuelta Y ahora sí... Vamos a dar una vuelta Por acá Y claro Enemigos Vamos a aumentar el ataque y la defensa Y ahora sí Atacamos Toma Toma Y... Con el ataque aumentado Los matamos de una Y listo Y listo Y como ven Esos monstruos nos da más experiencia Como ven Y ahora Continuemos Por aquí no... no hay nada Vamos Vamos a... Aquí... Parece como si... Algunos monstruos evolucionaran O algo por el estilo Primero aumentamos la defensa Para recibir menos daño De lejos ataca con cuchillos De hielo Y de cerca Con sus pinzas Y... Toma Poco a poco Los vamos acabando Y... No importa si... Cuanto... Ups... Cuanto corra Me alcanzará de todos modos Bueno Ya no importa la defensa Ya que lo tenemos cerca Y nos lo cargamos Perfecto Y ahora sí Bueno No nos aumenta La barbaridad de experiencia Pero... De que nos aumenta Nos aumenta Y tenemos otros muñecos de madera Muñeco loco O muñecadola Muñeca loca Toma Y ganamos Y ganamos Un espejismo para explorar Un espejismo explorable Pero... Podemos dar la vuelta Y pillar el espíritu Ups... Guau Y esos pájaros Bueno Esto lo podemos esquivar Tranquilamente Bueno Está claro Que de cerca Es peligroso Así que Vamos a atacar Con roca Ah Claro Recibe muy poco daño Vamos a enfrentarnos Vamos a intentar Con viento Bueno Ahí podemos escapar Pero no quiero No me conviene Toma Y listo Nos acabamos con uno Con un pájaro de esos Y vamos a... Ups Eso estuvo peligroso No Puede parecer que no pueda ver Pero si puedo verlo claramente Puedo verlo... Las piedras que se caen Solo me metí fuera del octágono Para evitar las rocas Nada más Y vamos a atacar Vamos a intentar con agua A ver ¿Qué tal? Bueno No lo lleva bien Y... Ganamos Uy Mira cuánto daño Hemos recibido Resulta que si hay enemigos Muy poderosos Nos vamos curando poco a poco Sin gastar Algunos objetos Bueno Gastaré Mepes Pero no importa Como dije antes Los puedo reponer Y ahora vamos a darnos la vuelta ¿Serio? Algo anda mal Quizás en... Otro camino Quizás Bueno Nos acercamos poco a poco Para evitar Que la muñeca loca Nos ataque con esa piedra Primero nos cargamos a este... Al murciélago Super desarrollado Bueno Y... Bueno Vamos a atacar con el viento Y ganamos Y ahora sí Vamos a... Caminar Por acá Vamos a intentar Primero aumentamos la defensa Y aumentamos el ataque ¡Ups! ¡Toma! ¡Ups! ¡Ups! ¡Menudo fail! ¡Repartimos! ¡Ups! ¡Pazonazos! Estamos recibiendo mucho daño Vamos recuperando poco a poco Nuestra salud ¡Ups! ¡Ups! ¡Aú ¡ Up! Vamos a explorar y ahora Toma, vamos a intentar con Tierra Bueno, así para recuperar ¿En serio? ¿Fallaste? ¿En serio fallé? Y ahora sí, ¡ya ganamos! Por aquí no es... ¡Ups! Me equivoqué botón de nuevo Y nos dirigimos Ahora voy por este espíritu Me pareció haber visto un espíritu, pero bueno Vamos a dar una vuelta Por acá ¡Toma! Aumentamos el ataque Y vamos acabando con cada uno de nuestros enemigos Vamos a aumentar la defensa Poder de ataque Primero eliminamos los murciélagos Y después Los duendes Aún no sé cómo esquivar esos misiles Uy Y hemos caído Y ya estamos de vuelta Vamos a ir Pensaban que... Y ahora sí Ya vámonos Vamos a ver En el mapa Bueno, solamente hay que dar una vueltica Y... Y vamos a pillar el espíritu Claro Si esos duendes no se interponen en mi camino Bueno De paso, aumento mi defensa Toma Y de dos golpes De dos golpes Con el bazón Si tengo el ataque subido Bueno Si no Necesitaría tres golpes Aumentamos el ataque Y llegó el momento de acabar con ese duende Y ganamos Y mira cuánto nos tiene de vida Y... Aumentamos el viento Eso es lo bueno Aumentamos el poder del viento Estos enemigos Nos pueden dejar Por las cuerdas Voy a acabar el video Una vez que lleguemos al siguiente pueblo Y ahora Vamos Bueno Aquí tenemos Una serpiente Aumentamos el poder de ataque Toma De dos golpes Perfecto Y ahora vamos a curarnos Poco a poco Y ahora Nos dirigen Bueno Esos enemigos Cada vez Van apareciendo Cada dos por tres Vamos Vamos A darle Bastonazos Ya que no queda Otra opción Así Recuperaremos MP Si logro hacerle Darle claro Y tenemos Luz de espíritu Recupera todo Todo el MP Bien Bien Y espíritu a la vista Y conseguimos El poder del fuego Y conseguimos los Misiles teledirigidos Ahora sí Vamos a probar Muy débiles Mejor Usar El poder de ataque Aumentar El poder de ataque Y La defensa Y atacar Con el bazón La prioridad Son los Death Horger Que Con bazona Solo Los mata Desde luego Si Ups No sé Cuando Me apareció Eso Pero bueno Aumentamos El ataque Y La defensa Y Acabamos Con Los Death Horger Y Ganamos Y Le ganamos A uno Solamente Falta Este Necesitamos Más De vida Y Ganamos Perfecto Nos Curamos Poco A poco Ahora Ahora sí Prosigamos Ya estamos cerca Del pueblo Y No hace falta Ser listo Para saber Que esto Es un Es el Rey Sapo Mejor Mejor Me alejo Mejor Me alejo Me alejo De él El El rey El rey Y ganamos Aunque me dejó mal de vida Pero Nada como unos buenos healing Para curar la salud Aunque sean poquitos Pero vale Ahora prosigamos El caballero sapo Y el rey y sus caballeros Bueno, apuntamos al rey Aumentamos la defensa Y luego el ataque Y nos haremos focus al rey sapo Que es el más peligroso Ahora sí Vamos a atacar a los Bueno, vamos a atacar a esos sapos Para curar MP Toma Y ganamos Y al final Al final Y al fin Llegamos al pueblo O quizás aún No es un pueblo como tal Pero sí Un hotel Que son más de lo mismo Son un poco más de lo mismo Y ahí Vamos a guardar la partida Pero sin antes Hablar con Shannon El agua La capital del agua Lara pool Está localizado En el otro lado del lago No hay ciudad lejana No hay ciudad más lejana En las islas Sí Aunque Es un poco Como el castillo Del pueblo de Limenim Y vamos a hablar Con la posadera Y lo dejamos por ahí Bienvenidos al hotel Por el lago Te quedarás aquí Por supuesto Y vamos a dejarlo por ahí Y eso es todo No se olviden de darle like Si les ha gustado este video Tampoco se se olvide Suscribirse Si todavía no lo están Y tampoco se se olvide Activar la campanita Tampoco se se olvide Seguirme por las redes sociales Tampoco Compartir el video Y por qué no Unirse a la comunidad de Discord Y con esto me despido Nos vemos La próxima A la misma hora Y en el mismo canal